hola 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 bebé no apareció el 2 1 se quedó el 3 yo lo vi todavía está al cero sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de copas y crímenes nuestro podcast de true crime con casi nada de conversación y un mínimo de humor a la audita ay hay una saludable a la estoy estoy bien clave 6 que primero antes que todo quiero aclarar que yo es el episodio de hoy día y en un momento cuando yo estoy hablando suena algo así como similar como esto y según yo para mi percepción que me estaba escuchando en el auto en spotify se suena como que yo hubiese eructado pero no chiquillos si alguien lo pensó como yo yo estaba poniendo mi vasito en la mesa no me tiene un chancho porque yo lo hago es el público ni siquiera enfrente de mi marido me tiró el chancho no pues si no me tiro el chancho de la gente en lo más privado que no pero podría ser un accidente convivimos en la misma casa por el triturado en la pieza y yo no escuchaba nada no ves que no me gusta yo lo hago mi privacidad qué privada pero no revela eso es lo primero que quería decir ahora ahora como estoy hasta hoy día la mañana no tenía muchas cosas bonitas que contar no es como que me haya pasado algo feo o malo sino que no tenía nada espectacular para yo decir voy a contar esta buena el podcast así que lo que sí puedo decir bonito que me ha pasado es que llevo cinco días durmiendo de corrido en la noche sin que me despierten lo que es un logro tremendo para todos los que son mamás de papás o que cuidan niños que lleva más de un año y medio hueona durmiendo entrecortado y en un en su momento dormía dos o tres horas diarias y era terrible y ahora estoy tan descansada que se me están yendo la bajera que maravilloso que envidia pero me alegro por ti vivo vivo tu felicidad la que la que no tengo la absorbo de tu ángel pegarse y observo de tu vivencia muchas gracias y antes de continuar conmigo pero yo sí ya me la viste no te dije hola pero es una bienvenida otra cosa bonita que me pasó el día no porque probablemente aquí no haya nada así que dale nomás hoy día me pasó un agua que nunca me había pasado en la vida yo fui a dejar a la caída temprano al oncólogo porque tiene visita y era temprano tenía que estar allá como las 7 entonces dije no tomé desayuno dije ay me voy a pasar a comprar un café y fui a un starbucks que está cerca y está como que me metí en la fila y dije ya me voy a comprar un puro café porque estoy como como ahorrando ya me voy a comprar solamente un café y no va a comprar un pancito yo tenía ganas de comprar un pasito con queso pero dije no no va a comprar un pan muy caro mejor tengo pan en la casa me voy a comprar el puro café entonces ya pedí mi café y llegué a la ventana donde te cobran y el gallo me dice la persona de adelante yo creo que me voy a autofunar con esta hueá que voy a contar la persona de adelante pagó por ti porque me dice la persona de adelante pagó por ti y yo le dije así como que nunca me había pasado que alguien pagará por mí aquello escuchaba eso pero yo la verdad voy tan poquito atrás pero yo creo que casi nunca entonces que me vaya a pasar a mí imposible porque es que no voy pero si escucha esos rumores ya fue y me dice y a ellos a esa persona que pagó por mí la persona de adelante de ellos pagó por ellos entonces yo pensé mire para atrás y si te vaya a romper la tradición entonces mire para atrás y había un solo auto no había un auto detrás de del de atrás me dije ya bueno le dije al gallo supongo que tendré que hacer lo mismo cuánto sale en la cuenta del de atrás porque recordemos que yo fui y me compré solo un café como de eso también es la cuestión porque es como la suerte de la olla porque aunque tuviese comprado un sándwich hay gente que compra para seis personas sí sí como menos mal entonces lo que yo me compré valía seis dólares ya si me lo compraba con el pancito que no me lo quise comprar me hubiese salido 13 o 12 no es que el web de atrás su cuenta era casi 15 dólares y yo le dije al niño a no entonces no mejor que no así que fui nomás y no no fui un alma carita tío hoy día pero me pasó algo bonito solo que yo no no tiré buena no quedé como con mal karma yo creo de la hueá bonita que me pasó no no continuaste la cadena de positivismo no no pues sí que es que era más de lo que me hubiese salido a mí pero en tu defensa mucha gente no lo hace como cadena es como el de adelante paga me pago a mí y listo me voy no es como que todo el mundo haga para que mora el lateral que venga y me sentí un poco mal pero al mismo tiempo no no es como es como si nos remontamos a chile hay una delgada línea cuando te pedían el peso en el supermercado la gente que decía que no yo siento que se sentía como tú yo tenía una amiga que no daba el peso y peleaba decía que le daba rabia yo creo que tú sabes que amiga es yo a veces no lo daba no sé si sé que no y no soy yo no soy yo cuando Daniela Daniela Frías escuche esto también va a saber de quién hablo porque ya me lo había contado y eso es la otra hueá que me pasó bonita algo que nunca me había pasado y que probablemente no me va a volver a pasar bonito eso entonces bueno es bonito para ti rompiste una cadena de favores pero bueno pero el de atrás nunca va a saber que yo no le quise pagar no eso solo va a quedar en tu corazón y en tu conciencia a menos que el barista le diga así como oye te están todos pagando entre todos pero la buena de adelante cagada no te quiso pagar yo creo que esas cadenas pasen no creo que duran por siempre sino siempre te estarían pagando y a mí nunca me convendrían por ejemplo si me pasa algo así porque no sé de la gente porque siempre me compro una cosita aparte tampoco tengo tantas alternativas oye guauita oh yo me tomé un café que si era apto para ti porque era se llama apple crisp oatmeal macchiato ah es cadenas mio es nuevo es de un chaval de otoño porque ahora soy una basic bitch así que si pues ahora salieron las obras de otoño yo siempre me mantengo fiel tú sabes a cuál si por la leche de almendra no sugar no sugar please porque la leche de almendra trae como 100 kilos de azúcar si me da diabetes solamente con tomar esa hueá sin azúcar yo siempre le pongo leche de avena la paloma cuando estaba acá siempre pedía todo con leche de avena y yo como le copio ahí como que me quedé con esa hueá a veces cuando quiero menos si más cremosita la cuando o si quieres como un sabor más exótico igual le puedes poner leche de coco que no una vez le puse leche de coco mal a la marcha a hoy voy a una charla me lo tuve que tomar pero por lo que pague no más era muy malo lo como que lo dejo extremadamente dulce el bacha yo soy buena más dulce yo encuentro un mancha malo en todo caso yo siento que no no sé si a ti no te gusta quizás es que no te gusta el té verde si me gusta el té verde como todos los días ay yo pensé que no te gustaba si me gusta pues no te gustaba el mancha siento que quizás he probado un mancha malo porque sentí que sabía pasto yo no me acuerdo que no sabía describir el sabor tiene como uno que acostumbrarse también a los sabores porque por ejemplo el mate me acostumbré al mate y bueno pero me deja como un gusto adquirido como que hubiese estuviera drogada completamente arriba el sushi también es un sabor adquirido a mi al principio nunca el sushi también por el nori por el sí exactamente lo mismo pero también me di cuenta que gracias a mi amiga Romina en la universidad que dependía el nori que tanto me gustara o no me gustara porque había locales donde comíamos sushi que el nori era muy fuerte y hay lugares que no y lo mismo me pasa con el seaweed que son ¿cómo se llaman los seaweed de español? ¿el nori? no pero las que yo me compro como snack ¿el alga marina? ya sí son como son láminas de alga que vienen en packs y se consumen como snack yo solo conocí a una persona en Chile que lo comía así que no sé si está tan popular en verdad que a la Valery ¿la Valery? ¿qué pasa la Valery? yo como cocha yuyo que también es un alga me encanta el cocha yuyo pero acá no lo venden su abuela hacía cocha yuyo bueno me hizo a mí porque sabía que yo no comía carne en su casa me hizo distintos platos y yo era la primera vez que probaba cocha yuyo ahí mi mamá dijo que ella cocinó cuando era muy chica pero que eso quedó en que había de haber tenido que tres años yo creo porque si no me acuerdo de nada así que es distinto a mí me gusta pero crudo no me gusta el cocha yuyo cocinado cotita me gusta crudo mi suegra siempre cuando viene me trae cocha yuyo siempre pero bueno yo la verdad yo lo comí solamente en cosas como tipo pino que me hizo la abuela de esta de la Vale o que hizo también en como platos chilenos pero que donde había carne ponía eso pues no sé carbonada chalquican 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 que rico que rico me hizo probarlo bueno tenía que gustarme si también si me estaban cocinando creo que bueno ella cocinaba no había opción oye te ha pasado algo bonito hoy día me fue bien en la prueba ese fue el mito siempre es bonito porque no dormiste nada no pues todavía no duermo desde ayer hoy día conversábamos con la Javi que estoy teniendo una suerte pero de la mierda entonces en mi vida estoy rescatando rescatando cosas buenas porque siempre conversamos ay hay cosas buenas tení tení el dato bueno bla 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 entonces yo le decía a la Javi si puede ser esto puede ser esto y me decía ay pero Claudia eso pero si esto es lo mejor que me tengo esos son los recursos que tengo para decir y no estaba todavía la prueba porque la prueba fue después fue hace un par de horitas nomás pero y si también eso he pensado hoy día con lo mucho que a mí me gusta estudiar o sea a veces pero el concepto estudiante es algo que si me es cómodo me gusta siento que aprender me gusta lo ambiente universitario que se yo puede haber sido eternamente universitaria bueno en Chile porque era muy pesado el profesor pero pero es algo que no me incomoda aparte que acá además me va bien entonces mejor pues me siento más como bien ¿estoy? no me siento como sí más cómoda porque me va bien pues es de que tengo menos extracturas también porque más vieja tengo que estudiar no no tengo no está como para salir de fiesta claro no hubiera un mechoneo para la gente que no es de Chile mechoneo una ceremonia de iniciación que se hace a la universitaria y también incluye fiestas y cosas así actividades recreativas para el primer año de universitario y que participan todos en verdad porque lo que después son los que se los tienen que hacer a los de primero sí pero aquí eso no existe como de generación en generación aquí no existe la novatad existen como en los sorority y en la frat house y eso es más novatadas pero es la universidad es donde la gente vive en la universidad es donde la gente no vive que no tiene como en campus esos son no tiene nada de eso se pierden todo el carrete y en mi caso y aparte que más claro que la mierda vivir adentro de la universidad yo siento que ahora es como lo de menos que vivan en la universidad yo siento que es más como vivir fuera de los campus ahora es mi percepción no más depende mucho a qué universidad estáis optando porque si estáis optando una que está en el otro rincón del país va a vivir en el campo al menos el primer año yo recuerdo que mi prima me contaba que su universidad al principio era como no es obligación pero lo recomendamos porque va a tener todo cerca bla 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 bueno ella tenía que cambiarse porque le quedaba cuatro horas de acá y se vivió ahí pero qué pasaba que mucha gente hacía el primer año nomás adentro y después el segundo arrendaban casas que están fuera del campo porque son para estudiantes porque son muchas más baratas y aparte que ahí ya en el segundo año conocís más gente entonces podéis pagar entre varios sí y tenéis la opción de una como mayor comodidad y privacidad y bueno y también depende de las personalidades pues hay gente que no se va nunca a vivir siempre está viviendo como afuera pero dentro del mismo lugar o si tenéis la oportunidad y estás viviendo en la misma ciudad no te vayas a vivir adentro como que varía mucho de la experiencia de cada persona pero yo no tuve ninguna ninguna de las anteriores estoy en mi casa siempre siempre en tu casa una old lady pero en versión estudiante por siempre y eso me pasó bueno hay que rescatar ahí sigo rescatando ese tipo de cosas hoy día no me duele tanto el cuerpo positivo estoy sin pastillas positivo y sin pastillas me refiero a analgésicos porque estoy vieja de mierda en el último episodio celebrando los beneficios de la medicina moderna y hoy así como no quiero más pastillas no porque tampoco es sano si no no el cuidado que aguante no si ah bueno el episodio pasado hablé de que de que estaba en duda si es que yo iba iba a tener dolor me cagaba una de las dos opciones mientras estaba trabajando trabajé con dolor las pastillas no me funcionaron mucho pero no no me hice pupi no hubo problemas de eso pero si sentí retorcijones aparte que es que con tanto dolor no da hambre entonces bueno ahí estoy en la autotortura por eso viviendo sobreviviendo y sin dormir super feliz ¿qué estás tomando? y es tomándote no te lo voy a perdonar hoy día solo porque no perdón de cuerpo y no has dormido de ayer te lo perdono te la voy a dejar pasar gracias bebé pero para para no hacer lo tan feo lo que me hice bueno la gente no lo va a ver es un termito pero es con té de hoja que me trajeron desde Irán así que me puse un poquito más el termo no el termo es de Marshalls que es una tienda donde yo salí a trabajar yo pensé que el termo te lo habían traído de Irán pensé yo el té es de Irán y el sí es como el té de hoja de chile cuando uno compraba como en bolsas en hojas que sabe diferente cuando uno lo compra en bolsa sí pero es más dulce como que no necesita ni siquiera agregarle algo es muy distinto es bien rico bien bien rico sí y tu bebé estoy tomando sidra de manzana igual que la otra vez ¿se han hecho mal para guatitar la última vez? oh parece que sí hay alguien que sí va a ser pupi que esa no soy yo verdad que me hizo mal la última vez yo de aquí de lo más contento está tomándome la hueá porque aquí luz en el cierre temprano hoy día no son en la una de la tarde y yo ya estoy tomando porque yo soy así salvaje quienes nos estén viendo por YouTube van a ver primera vez luz en esta ventana porque siempre está todo oscuro pero yo es que sí eso es una ventana tengo ventana en mi pieza no estoy en la cárcel casi como que oye quiero mandar dos saludos hoy día oh sí dale ya el primer saludo se lo vamos a dar a Arturo de Nashville Tennessee que nos escucha fielmente y mi segundo saludo va para Víctor Alvarado que preguntó si se ganaba algo por responder todo correcto en la trivia y yo le dije que el premio era imaginario pero este es tu premio un saludo un saludo un abrazo y gracias por la atención y responder todo correcto porque no todo el mundo lo responde correcto si oye varios se equivocaron sobre todo en la universidad de yo puse yo que soy la que escucho contigo y aún así y evito el video descargo los clips publico todas las cuestiones aún así puse uy cuál era sin duda la voy a ir haciendo más difícil porque así soy perra hoy yo la puse más fácil es porque dije que la última vez es que me la he hecho en todas las mías una y una para mí entonces dije ya voy a poner un poquito más easy pero está bien yo también voy a mandar saluditos porque no nos ha pescado tanto la respuesta así que para que no para que no vamos a poner mentiroso no pero lo que sí la gente hace es que más que escribirnos las cajitas que ponemos nos escriben por interno sí entonces y también nos dejan comentarios en distintas plataformas hay gente que nos ha comentado en ebox hay gente que nos ha comentado y que perdón si no respondemos tan pronto porque no nos llegan notificaciones de esas tengo que meterme a la aplicación y por lo general me meto una vez a la semana en las que nos llegan en youtube y instagram es donde nos llegan las notificaciones sí y las de facebook también porque uso el metabusiness pero solo por eso porque no es que me metan mucho facebook tampoco porque tenemos esta aplicación que controla facebook e instagram pero en fin así que si es que no le ha llegado su saludo en algún momento llegará vamos a mandar un saludo a sol espero estar pronunciándolo bien porque se sabe que yo pronuncio como la la amiga sol está en australia y nos escucha constantemente está siempre mandando un mensajito desde el principio desde el principio hace poquito nos mandó una recomendación que se viene eso lo juro prontamente y estamos trabajando para ti y así también la otra gente que nos dejó solicitudes anteriormente o incluso por mensaje hay una amiga de España que nos dejó varios episodios varias opciones casitos de España que también están ahí anotados en cualquier momento se vienen voy a poquito porque se sabe que no tengo mucho tiempo y además de la amiga sol tengo otros saludos una mención honrosa y un saludito mención honrosa al amigo Juan Perdomo que nos comenta siempre en distintas redes sociales en iVoox en Instagram o en YouTube él también está desde el principio siempre tirándonos mucha buena onda siempre apoyándonos harto está como casi del episodio uno sí siempre diciéndonos que como vamos mejorando y en verdad es igual él nos llena porque que alguien siga con nosotros significa que hay algo que le está gustando porque si no igual yo te podría tirar buena onda y me voy para tener coma pero no él sigue hubo un tiempo que se apareció y yo dije hoy quizás el Juan ya no está pero no reapareció porque hay algunos que son los clásicos el Anthony Martínez por ejemplo también un clásico son personas que desde el comienzo y han sido súper constantes en su apoyo algunos y en ejemplo en el caso de Anthony también se va a Facebook y así entonces es importante porque de repente si alguien ve una publicación sin ningún comentario no van a comentar es como que más atrae a más yo creo así que si hay gente comenta más gente va a comentar y cosas así la comunidad y la comunidad se crea más grande qué sé yo y a otra persona también que le quiero mandar un saludito es alguien que siempre también nos comenta en YouTube y justo hoy hace una hora atrás me encanta su formato corazóncito yo escucho la mitad del capítulo en Spotify y la otra mitad acá sigan así escúchenos donde quieran la idea que nos escuchen si es que nos quieren ver un ratito entonces YouTube nos van a ver los rostros si es que solo nos quieren escuchar Barbara Scripps no lo dije Barb Scripps es el nombre en YouTube no sé cuál será el nombre de la amiga Barb pero si es Barb no estoy riendo de tu nombre y ella es de México si no me equivoco que también nos ha comentado varias veces anterior y sí bacán internacionales muchas gracias a toda la gente que se hace tiempecito y nosotras felices de saber que hay alguien en el otro lado de las pantallas que nos está escuchando y que les gusta oye estoy a levantar un mensaje a alguien más oye el nombre al que le gustaba mi risa ese era ese era sí sé que no la vi de nombre sí si no nombre ¿por qué? de Nashville Tennessee el amigo de Nashville tienes razón y mucha gente en épocas pasadas se burlaba se burlaba de mi risa miren ahora cruzando fronteras mira donde hemos llegado con esta risa era yo la que me reía de ti claudio de tu risa mucha gente pero yo a mí me encanta tu risa porque me da mucha risa tu risa la encuentro muy chistosa lo importante es que siga riendo me parece que siga riendo porque que nos falten motivos si a la gente le gusta o no le gusta que me importa una vez acá una persona me dijo hoy que escandaloso así como y como que hizo un comentario tipo estereotipo latino así como ¿en el podcast? no una persona con la que estudié en el curso de inglés era un cabrón no me acuerdo si era de Ucrania o Rusia así que venía mi pelo y dije ¿cuál era el problema? sí es como que ¿por qué están amargados? no se riega cuando no se me está hablando de la vida y yo yo en general no soy gritona tampoco así como que digan ¿qué serio? tipo latino y qué sé yo es como no eres para nada extrovertida o loud como dicen acá para nada eso es porque ya igual eso quizás lo habré sido un poco más en Chile pero y un poco más porque tampoco creo que haya sido mucho no 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 floridito de mesa como decimos en Chile no nunca fuiste así chica piola de pelo largo con lente en el rincón y por lo general con pololo eso soy yo de risa suave sí lo que tenía ok amigas ya estás lista amiga hoy día he tomado he tomado una página de tu libro y te he traído un caso horrible así que porque siempre tenemos que sufrir espero que tengas el estómago que necesitas para esta historia que lo tenía en mente pero se me había olvidado porque siempre se me olvida todo mi prima que tú conoces fue mamá hace muy poquito le quiero mandar un solo si es que nos sigue escuchando ya me dijo que nos seguía escuchando a mi prima Marta que fue mamá hace muy 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 poquito que aún no puedo generar bebé y eso que vive como un par de cuadras mía un besito enorme un besito enorme felicidad a mi prima y no más bebito suficiente la familia sí felicidades Marta es hermosa tu bebé ya amiga era para ponerle un poquito de lindura una amiga nos dijo el otro día que nosotras nuestra conversación suavizábamos lo terrible que se venía después entonces sí y hoy día se viene terrible así que si queréis contar como un chiste hazlo es ahora o nunca hueona porque de verdad que yo igual sufi no sé si viste las fotos que mandé al correo no ay ya que bueno son terribles no no son o sea sí sí son terribles hoy día amiga voy a tocar un tema que no he hecho todavía ya hemos hablado de distintos tipos de asesinos en serie aniquiladores familiares hemos hablado de crímenes inconclusos hoy día Claudia vamos a hablar de los asesinatos en masa ah más shooting no shooting vamos a hablar porque eso sería con pistola bueno sí sí y no pero no es no es como lo que tú crees que es ok no voy a hablar de de los más conocidos como columban o el que pasó acá en las vegas no de eso no es uno de los primeros asesinatos en masa del siglo XX se cree que quizá el primer asesinato en masa de tipo aleatorio que sucedió y bueno y bueno los asesinatos en masa se definen como el asesinato de cuatro o más personas en el mismo lugar y a veces por el mismo método y eso hoy día vamos a hablar de Richard Speck de Estados Unidos escucha que sabe de este tipo de asesinato está tenemos como medalla de oro con esta hueá sí y porque yo soy retro amiga te voy a la última vez la semana pasada creo que hablamos o sea no por la semana pasada hablamos de la década del 70 la anterior a esa hablamos de la década de los 80 hoy día vamos a hablar de la década de los 60 porque así soy vintage mira tú que retro retro Richard Benjamin Speck nació el 6 de diciembre en Kirkwood Illinois en 1941 ese lugar tiene un problema he dicho nunca vamos a ir a ese lugar ni siquiera a un visor y sabes que yo tengo tengo tanta ganas de visitar Chicago porque dicen que es hermoso no, no, no bueno mi alma suicida quizás va a querer ir pero no si queremos estar viviendo o sea podemos visitar pero no vivir jamás que onda que hay en el agua él era el séptimo de ocho hermanos y junto a su hermana dos años menor que él tenían una gran diferencia de edad con el resto de sus familiares su padre Benjamin trabajaba como empaquetador y antes de eso había trabajado de granjero su mamá Mary era muy estricta y religiosa mucho más que el papá de él Richard quien tenía una relación muy cercana a su padre sufre la pérdida de este a los seis años luego de que su papá muriera de un ataque al corazón fulminante cuando tenía tan solo 53 murió súper joven sí imagínate la edad que lo tuvo también porque él se murió a los 53 y Richard respect tenía seis años y para la época igual lo tuvo mayor bueno creo que ya tenía las mamás porque a veces no importaba eran edades similares parece porque a veces papás eran el doble de la edad de las mamás entonces por ahí va la cosa yo creo que no creo que eran edades similares bueno esto pasó en sí tenía como 47 cuando lo tuvo a él y después de él venía otra niña más la hermana más chica imagínate nunca es tarde parece esto pasó en 1947 en 1947 se murió su papá y en el 50 su mamá conoció en un tren a un hombre llamado Carl Linderberg Carl era un vendedor de seguros de viajes en Texas y él usaba una pata de palo estilo pirata él era un vendedor de manís en el tren y ella enganchó una pata de palo él vendía seguro de viaje estilo pirata y yo esta parte este dato rosa lo leí en muchas en muchas partes así que pensé que lo tenía que decir habrá sido algo común para la época cuando se habrá dejado usar el estilo de pata de palo yo siempre pensé que era un mito en los 50 ya había prótesis pero ya había prótesis y todos la podían pagar y el que no no sé eso puede ser que quizá no haya podía costearla porque te creo una pierna de palo con pie con forma de pie y todo existían también en esa época pero porque le tenía que utilizar una pata de palo como una escoba no pero es que para tener una algo como con forma de pie igual es más caro porque tienes que decirle a alguien que te lo talles como más encima más personalizado que dibujame por aquí unos pelitos una cosita así no pues más trabajo quizá esto le daba como su no sé qué a mi carly era como más más rudo enganchado con eso mira mi pata de palo no compramos un seguro si yo voy a prender cualquier persona que tenga pata de palo compramos un seguro un seguro un seguro o te entierro la pata de palo porque no puedo hablar porque nada es mío un seguro un seguro ¿qué voy a hacer esto? Carl tenía un extenso frontuario y durante 25 años de su vida el hombre había cometido entre estafas a manejar bajo la influencia del alcohol pero tampoco es terrible varios crímenes pequeños sí también es algo en la pata de palo lo que es lo que imagina te imagina te pegaba una pata oh qué dolor pero tiene que tener buen equilibrio para eso así como un mahuachi te acordás cuando fui a karate en la universidad que los mahuachi son para atrás la pierna uno va hacia atrás no pero loca yo decía pata con la pata de palo la pata regular se queda abajo igual tenés que ya pero igual tenés que tener buen equilibrio si ya estabas desnivelado cuando has tenido una prótesis loca eso es tu tu base de sustentación tu centro de gravedad no es el mismo lo acaso como un anticuixo dolor ya poder alcohólico el carl y violento al contrario del del papá de richard speck que era un hombre muy muy bueno es este trato lo contrario bueno mary y carlos se casan y se van a vivir a texas y mientras ellos están arreglando las cosas para que richard y su hermana o sea para que richard speck y su hermana puedan irse con ellos también ellos por mientras se quedan ahí y viven con una de las hermanas mayores que tenían durante ese periodo de tiempo que estaban esperando para irse a texas en el 52 el hermano mayor de richard muere en un accidente automovilístico a los 23 años un jovencito cuando finalmente ellos se van a vivir a dallas richard y su familia se cambian de casa 10 veces en 12 años por lo que al parecer no tenían una vida muy estable richard en algún momento de vivir en dallas se cae y se pegó en la cabeza hay varios estudios que han demostrado que los golpes en la corteza cerebral pueden causar daños en el lóbulo frontal que regula el comportamiento y el autocontrol a lo que nosotros decimos los pacientes frontalizados esto es más común cuando el accidente ocurre cuando el cerebro aún se encuentra en desarrollo como por ejemplo en la niñez él repite octavo grado o octavo básico como le llamamos en chile porque se rehusaba a ponerse los lentes que necesitaba para ver bien además tenía acné entonces él no quería que lo mirara mal por verse distinto speck tenía miedo de que la gente se riera de él por usar lentes que bueno hay gente que se burlaba harto de esas cosas bueno aún yo creo pero ahora no está más normalizado pero sin ir más allá mi mamá yo cuando chica usé frenillos ¿cuál es otro nombre para decir los frenillos? ¿brackets? que se ponen los dientes para brackets sí pero en español frenos ¿frenos? bueno usé frenillos cuando chica y a los 14 a los 15 tuve que empezar a utilizar lentes entonces mi mamá me decía que y todos los que están en Sudamérica van a entender que yo era Betty la Fea porque mi mamá es un poco sociopata fortaleciendo la identidad y la autoestima de tus hijos es una buena manera de hacerlo sentir mejor con ellos mismos y por eso yo creo que vivo trauma y no me ponía los lentes cuando chica tampoco porque nunca me los ponía yo era como Richard Speck bueno siempre he pensado que soy un poco sociopata yo no igual usé lentes desde bien chica pero si yo creo que ya no se utiliza eso de burlarse de la gente en todo caso pero si es que quizás es algo más de antes porque me pasó cuando yo me dijeron que tenía que usar lentes que se yo mi mamá estaba más preocupada de que los lentes fueran de cierta forma porque no quería que se burlaran de mí cuando en mi mente jamás en ese entonces había pasado aún que alguien se iba a burlar de mí por usar lentes yo hasta incluso creí que me iba a ver bacán sin saber que me iba a estar ciega al punto que estoy ahora pero ella era como tiene que ser sin marco y aquí y allá y en verdad tuvo una buena recepción yo también me compraba sin marco sí tuvo en ese momento una buena recepción pero pasaron más desapercibido sí me los quebraron harto en el colegio porque los niños son más desordenados entonces yo no usaba en esa época tanto así como todo el día las pocas veces que osé dejarlo encima de la mesa de mi escritorio me los rompieron no a propósito pero bueno y después pasé a usar lentes de contacto pero también era por un tema de que yo hacía deporte y ahí sí que me complicaba usar lentes sobre todo en volei porque me daba mucho miedo de que me llegaran perotos en la cara ah sí pero pasa las burlas existen de repente son los papás de uno los que transmiten esas burlas más que igual me sorprende de que él pensara que se iban a burlar de él porque al menos yo nunca lo pensé cuando chica bueno debe haber gente que lo piense pero era mi mamá preocupada o mi mamá con la mentalidad de que se van a burlar ¿cachai? no yo yo siempre pensé que se iban a burlar nunca lo hicieron nunca se burlaron tampoco cuando me dijeron que me tenía que poner frenillos porque yo tenía usted me ve el que me ve en youtube me ve con una dentadura pero preciosa mi mamá me decía porque mi mamá es cruel pero a cagar por eso usted toca emocionalmente y voy a perla porque ella no nos escucha yo tenía una ensalada de dientes lo que no se aleja de la realidad si era así tenía los dientes montados tenían dientes supernumerarios yo sí tenía más dientes de lo normal no la Claudia y mi boca es muy pequeña entonces tuve que tener un tratamiento extenso y cuando me dijeron que me tenía que poner frenillos yo me puse a llorar es que yo encontraba tan bacán toda la gente que se ponía todas esas cosas que yo no tenía yo siento que la única vez que yo he sufrido con algo así como que me ha pasado nunca me puse frenillos pero a lo mejor que hubiesen quedado incómodos quizás hubiese sufrido pero nunca tuve así que no me molesté no pasé por eso los lentes nunca fueron temas y cuando el año pasado por la mascarilla el año pasado antepasado me salió acné creo que es la primera vez que me siento como urgía de que así como que me siento mal de que la gente me mire no es que yo me crea así como la manzahuela porque bien por el contrario y me autoestima por lo general andaba bien subsuelo pero pero no no era algo que me preocupara así como que me viera me iba a enarcar la cara una cara pero cuando uno tiene cosas en la cara al menos a mí me pasó que me sentí en la posición de alguien que sufre de eso lo mío fue temporal pero aún así me sentí tan mal por tanto tiempo que imagino eso en la adolescencia de ser terrible así que ahí más o menos puedo entender a la gente yo creo que sufrí harto de autoestima al respecto de hecho hasta el día de hoy a mí no me gusta ponerme los lentes me lo pongo cuando estoy en mi casa y te ves preciosa ahora algún día la gente de youtube te puede ver con lentes porque te ves preciosa ya tú dices eso porque porque me estás haciendo sonrojar y me da calor me sacaría esto no tengo nada más abajo ya si no más con mis problemas la autoestima anyways como te dije era alcohólico el padrastro era alcohólico abusaba verbalmente de los integrantes de su familia y Richard lo odiaba tenían muy mala relación es que era malo no era tan amable era malo sí cuando Richard Speck reprueba todas las clases del noveno grado él se retira del colegio y no vuelve nunca más a sus doce años él había comenzado a beber alcohol y a los quince lo consumía todos los días y se ponía lentes ¿veía? yo ninguna foto lo vi con lentes oh y él vivir en el mundo de las tinieblas ya dale es como cuando una yo iba salía a mi adolescencia de noche y no me llevaba los lentes puestos porque me quitaba el cepatón no yo también lo hice así en la calle así como ¿qué está pasando? ¿qué será? ¿esta persona con la que me voy a juntar? porque no veo bien así andaba por la calle cuando llovía que no podía ver por la lluvia terrible distinguía las micros la locomoción colectiva para la gente que no es de Chile por los colores para saber dónde me tenía que ir que terrible todos teníamos nuestras técnicas imagínate el alcohólico y además sin ver pobre cabra igual a los quince bueno es que cuando uno está curado igual no veis nada yo ahora estoy sin lentes porque bueno desde no sé por qué voy a contar esta hueá pero después de que nació la bendy yo quedé con problemas de visión yo antes de nacer la bendy estaba operada de los ojos y durante mi embarazo mi vista se empezó a deteriorar y quedé con miopía otra vez y tengo un poquito de astigmatismo y aparte lo que me pasa es que hay días que amanezco con la visión borrosa poco nítida y eso es secuela del embarazo así que por lo que están por lo que están en duda de si quieren o no quieren tener embarazos en su cuerpo no lo hagan no lo recomiendo ten out of ten won't recommend dice que cuando vea a la bebé se le olvida todo sí que es tan bonita y duerme tan re bien ideal aunque ayer se portó como el hoyo siempre se funde cuando está sola conmigo entre los 13 y los 21 años Richard Speck acumuló más de 12 arrestos por delitos menores mientras trabajaba en un 7-11 que es una bencenera muy conocida en Estados Unidos él conoce a Shirley una estudiante de 15 años con la cual comienza una relación amorosa y la deja embarazada a las 3 semanas de comenzar a salir con ella no veía con los ojos pero sí con la pilila estaba esperando un comentario tuyo ellos se casan en el 1962 y se van a vivir con la familia de él su mamá ya se había separado del padrastro malvado su hija Robbie Lynn nació el 5 de julio de 1962 mientras Richard cumplía una condena de 22 días por disturbios a la paz bajo estado de ebriedad disculpa quiero beber pon un poquito de lubricación a tu cuerda porque humectalas en el en el 63 nuevamente cae preso por robar cigarros cerveza y 3 dólares esta vez le dan 3 años de prisión sí pero es que igual para la época en el 63 3 dólares ¿cuántos serán ahora? ¿20? ¿15? igual poquito pero bueno le dieron 3 años de prisión de los cuales solamente cumple 16 meses de condena a pesar de que durante su estadía en la cárcel el psicólogo dijo que él era un peligro para la sociedad y que debería permanecer en prisión de máxima seguridad ¿cómo se convirtió en un peligro? si no era lo analizó no, pero yo pensando en qué pasó en su vida pero ya claro partiendo desde que estuvo su golpe frontalizado ¿le guardamos de ahí? frontalizado abusado emocionalmente por su padrastro la pérdida de su papá muy temprano y aparte era alcohólico y no veía tenía cosas y ciego pero yo de esas tengo varias ciega alcohólica y bueno no perdí a mi papá biológico pero él desapareció así que tengo tres de cuatro yo te dije yo también soy sociópatas en control terapia si yo he buscado terapia chiquillo entonces él finalmente es liberado a pesar de las recomendaciones de los psicólogos y a la semana ataca a una mujer en un estacionamiento con un cuchillo de cuarenta y tres centímetros de longitud tenía razón hágale caso a los profesionales por algo estudiaron tanto le dan dieciséis meses pero de estos solamente cumple seis cuando le dan libertad por un error de papeleo ¿este es el caso que yo dije el otro día qué onda es lo mismo ¿qué te dije yo? errores se viene horrible se viene mal anímate de antes porque hoy día vas a quedar con depresión no vas a poder dormir de esto después de esto amiga yo sin dormir no sé cuántas horas al salir de la cárcel mira menos mal que grabamos antes de que tú durmieras porque si te pones a dormir y me dice traemos después de que yo duerma weona que la estamos grabando mañana no se nos junta con el próximo episodio es que no puede porque tengo demasiada tarea bueno al salir de la cárcel él trabaja tres meses como conductor de una empresa que vendía carne aquí Richard tiene seis accidentes conduciendo en tres meses pero lo terminan despidiendo por no llegar a trabajar además papito corazón porque nunca más nombraste al hijo hija no nunca más la nombre esto pili la suelta entonces a pedido de su mamá él se va a vivir con una mujer para trabajar cuidando a sus tres hijos cacha una mujer le acepta que él le cuide a los tres hijos un gallo que viene saliendo de la cárcel y yo escucho otros casos así típicos de IG como estos canales de investigación es llegar y confiar a tu hijo a cualquier persona y que los cuide ves como que mejor se cuidan solo esa persona Dios criterio de repente la gente que tiene donde termina la ceja le parte el pelo no existe los dos dedos de frente no piensan esta mujer era la bartender en el bar favorito de Speck por eso se conocían en este mismo tiempo su esposa le pide el divorcio y ahí como que no se sabe más de ella también Speck que se suponía tenía que estar a cargo de los hijos de la bartender apuñala a un hombre en el mismo bar y se va preso sin embargo su mamá quien tenía un muy buen abogado para él hacen sus arreglines y le bajan el cargo a disturbio de la paz por lo que tiene que pagar una multa de 10 dólares pero él no la paga y se va preso tres días y ahí apareció la mamá ¿y dónde estaba la mamá cuando necesitaban que el niño terminara el colegio? ¿dónde estaba la mamá? ¿dónde estaba la mamá? cuando el niño no se quiso poner los lentes cuando el niño se estaba tomando la botellilla completa ah no pero ahí tenía que ir la mamá para sacarlo de estar preso papás mi mamá siempre me dijo si tú te vas a ir presa yo no te voy a ir a buscar cuando uno iba a las marchas universitarias oh no mi mamá no me dijo nada me cuidaba que tuviera mucho cuidado pero en esa época me encargaban a mi pareja y era como ¿qué iba a hacer? ¿qué iba a hacer él? cuidado no era Hulk yo creo que yo tenía más cuerpo no porque era sí yo creo que tú tenías más cuerpo que él sí más alto yo creo no era más alto pero un poquito más hecha yo había comido un poco más la papita mi mamá la papita papita frita sí ya pues después cinco personas pura raja entonces de que lo liberan él se metió a robar un supermercado y roba 70 cajas de cigarros las cuales después él se pone en el mismo estacionamiento de ese local y las y las vende ahí él tenía puros cargos por delitos menores pero con este repertorio de crímenes si lo volvían a pillar por algo él iba a cumplir mucho más tiempo por lo tanto en como era como se repetían pero eso con la mujer donde la apareció con ese cuchillo gigante era como un delito menor ahí se así parecía que eran todos menores por eso no le daban esa plaza tan larga por lo tanto en el 66 su hermana menor lo ayuda a volver a Chicago donde se va a vivir con otra de sus hermanas acá Speck vuelve a caer en la mala vida cuando se entera de que su ex esposa se va a volver a casar el alcoholismo los robos él era incapaz de mantener un trabajo y por lo tanto eso hacía que Richard se sentía como un fracasado cuando él vuelve a Chicago se queda con su hermana Marta por un par de días pero después de eso vuelve a su natal Monmouth en Illinois y aquí encuentra trabajo como carpintero y vuelve a meterse en problemas en un bar cuando amenaza a otro hombre con un cuchillo por lo que pasa la noche en la comisaría la noche del 3 de abril y aquí vamos a empezar a ir creciendo en su escala de maldad 3 de abril de 1966 Virgil Harris de 65 años volvía a su hogar después de haber trabajado de niñera ese día cuando entra a su casa se encuentra con un ladrón que tenía un cuchillo en la mano este hombre de 6 pies de altura le habló con una voz dulce y muy educadamente con un acento sureño recordemos que vivió en Texas la mayoría de su vida al sur de Estados Unidos tiene un acento distinto Virgil es atada por Richard quien además le tapa los ojos y luego procede a violarla pero muy educadamente muy educadamente y luego procede a violarla para posterior de eso atracar su casa además de eso le roba los 2 dólares y 50 centavos que ella había ganado ese día trabajando como niñera miserable el weón pudo haber robado la casa le pudo haber robado los 2 dólares pero por qué weón por qué tener que violarla yo bueno ya hemos conversado anteriormente lo que pienso de alguien que asalta sexualmente a otra persona eso es lo peor de lo peor es que para mí es un nivel de tortura siento que estás disfrutando de torturar a alguien para satisfacer tus necesidades y es como que ni siquiera es el acto sexual que te da placer porque es el sometimiento por eso es la tortura es el torturar a la otra persona entonces no yo por eso todo lo que tenga que ver con violación abuso y todo ese tipo de cosas en general no otra categoría criminal otra sí como especial porque no no me pasa sí amiga sigue sorprendiéndome a la semana siguiente Mary Kate Pierce una camarera de 42 años desaparece el día 2 de abril y fue encontrada muerta el 13 del mismo mes su causa de muerte fue un golpe en el abdomen que provocó ruptura del hígado que terminó con su vida se cree que Mary Kate fue la primera víctima de homicidio de Richard Speck un golpe en el abdomen la policía ¿con qué le pegó? sí no sé no sé para que te rompan el órgano interno me imagino como un fierro una vez en un paseo me pegué con un tronco porque había que como que saltar de un lado a otro como lanzándose en una cuerda sí como de pasar de un tronco a otro tronco pero había que agarrarse como de una cuerda no me quiero reír porque me da como pena que te hayas pegado fuerte pero obviamente porque soy súper estúpida yo no pude cruzar agarré la cuerda y me caí en el medio pero mientras me caía obviamente iba con todo el balance de como con todo el vuelo de la cuerda entonces yo no caí en el medio entre los dos troncos yo caí encima del tronco que venía o sea en vez de estar arriba del tronco yo caí en el tronco entonces ese tronco me pegó tan fuerte en el estómago obviamente fui a las me reí desde el momento pero no importa esa parte yo no podía respirar porque me enterré de la cuestión el golpe fue súper súper fuerte muy 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 fuerte pero aún así no hubo un daño nada y estaba hablando de un tronco a velocidad con la fuerza de mi cuerpo sobre el tronco imagínate Dios para que te rompan un órgano como me imagino como un martillazo como tú sin fierro o algo así amiga y este es como un canapé de lo que viene dale la policía lo cuestiona a Richard porque el lugar donde trabajaba Mary Kate era su bar de preferencia él dice que se siente enfermo y que se tenía que ir y que él iba a volver después a la comisaría a continuar la charla pero que ahora se sentía mal obviamente nunca va y se va de la ciudad cuando allanan la habitación de él encuentran cosas pertenecientes a cosas que habían sido robadas de la casa de Virgil la mujer que él había violado entonces él como te dije huyó y se devuelve a Chicago a la casa de su hermana mayor Marta su cuñado lo ayuda a conseguir un permiso de trabajo y un empleo en un barco pero duró porquito porque lo despiden ya que él se ponía a pelear con otros trabajadores era irrespetuoso y flojo cuando lo despidieron aparte era flojo cuando lo despidieron él él estaba navegando en el bote y paran en un puerto y lo dejan ahí tirado porque ya era mucho su escándalo por odioso después de eso él toma el camino hacia Michigan donde se queda una semana con una enfermera que él había conocido y lo ayuda a juntar dinero para él volver a Chicago a vivir con su hermana Marta hoy la hermana Marta su cuñado nueva su cuñado nuevamente lo lleva a buscar trabajo es que igual puta es que uno de repente ayuda porque es familia el hermano su cuñado nuevamente lo ayuda a buscar trabajo y para que él pueda independizarse nuevamente pero es aquí donde su hermana le dice que ya era tiempo de que él emigrara de su casa tenía que buscar otro lugar para dormir el 12 de julio lo vuelven a dejar al puerto donde él anteriormente había conseguido empleo como marinero y ahí le dicen que hay otro puerto que queda a 30 minutos donde si hay un puesto de trabajo disponible para él entonces él llega y le dicen que ese puesto ya había sido ofrecido y tomado por otra persona y él se quedó botado en el puerto por lo que debe dormir en la calle esa noche no tiene donde quedarse al día siguiente su hermana y el esposo de ella lo van a ver le dan 25 dólares que hoy en día son más de 200 dólares y él se va a pie a un lugar donde puede arrendar un cuarto mientras continúa su búsqueda por trabajo lleno de rabia por su falta de dinero y trabajo Richard Speck pasa el día consumiendo alcohol en un bar no tengo plata entonces ¿qué hago? voy a tomar y me gasto lo que no tengo me gasto los 25 dólares aquí acosa a Ella May Hopper de 53 años se la lleva a su habitación donde la viola y posteriormente a eso le roba 16 dólares de su cartera además de una pistola calibre 22 que ella poseía luego de esto él vuelve a la misma al mismo bar la misma taberna donde estaba tomando un lugar que se encontraba a 2,5 kilómetros de una casa perteneciente a estudiantes de enfermería ubicada en la calle 100 Este número 2319 eran las 11 pm del 13 de julio de 1966 cuando Richard Speck de 24 años después de haber tomado todo el día violar y asaltar a una mujer se dirige a la casa de las estudiantes de enfermería en esta vivían ocho estudiantes del hospital South Chicago Community Hospital la casa actuaba como una especie de dormitorio para estas chicas esa noche también había una compañera de las enfermeras que se estaba quedando con ellas pero que no vivía en esa casa entonces él llega toca la puerta y corazón amarado abre y lo ve ahí vestido completamente de negro él se mete a la casa punta de la pistola y le pregunta ¿dónde están las otras? inmediatamente se encuentra con dos de las estudiantes de enfermería Merlita Gargullo de 23 años y Valentina Pasión también de 23 años las lleva a una habitación donde las mete prende la luz y se da cuenta que hay otras tres mujeres ahí durmiendo Patricia Matusik de 20 años Pamela Wilkening también de 20 y Nina Jo Schmel de 24 la despierta si estudiantes de enfermería a qué edad nos titulamos yo me titulé a los 24 jovencita pues estaban haciendo la práctica de hecho estaban de hecho a seis semanas de su graduación a jóvenes que edad grata él las despierta hace que se sienten en el suelo en un semicírculo mirando a él y les pide dinero les dice que solamente quiere eso plata y que no les va a hacer daño una a una van a buscar sus carteras para darle todo lo que tenían a estas alturas Gloria David otra de las estudiantes de enfermería que vivían ahí llega de una cita que había tenido con su novio y cuando ella entra abre la puerta de la habitación y las ve ahí a sus compañeras sentadas en un semicírculo él con una pistola en la mano y Speck lo ordena sentarse también al lado de sus compañeras él se para y con un cuchillo corta una de las sábanas y las comienza a atar una a una en sus manos ahora en este momento llegan las dos compañeras de piso faltantes Suzanne Ferris de 21 años y Marianne Jordan de 20 que habían salido con sus amigos al abrir la puerta y lo ven a él encima de Pamela amarrada aterrada ellas intentan escapar pero él las atrapa se las lleva a otra de las habitaciones donde las acuchilla y ahorca hasta darles muerte porque se hicieron arrancar si pero las demás se llevan vivas en el círculo de la sábana así mismo un Richard Speck consumido por sus más oscuros deseos ya no tiene vuelta atrás luego de los primeros asesinatos él va al baño y se limpia para sacarse la sangre las mujeres desde la otra pieza podían escuchar el agua correr por el lavamanos una vez limpio Richard Speck caminó de vuelta a la otra habitación donde había dejado las otras siete mujeres llega y toma a Pamela Wilkins apuñanándola directamente en el corazón en frente de las demás de a una se las empezó a llevar a otra de las habitaciones donde las acuchillaba y ahorcaba posterior a cada asesinato Richard iba al baño y se lavaba las manos cuando lo hacía las mujeres en la pieza de al lado podían escuchar todo lo que estaba pasando su siguiente víctima fue Nina quien tuvo el mismo destino de las anteriores mientras él hacía eso corazón amarado no sé si te acuerdas la nombre la que le abrió la puerta que estaba amarrada en la misma habitación con sus compañeras se esconde debajo de uno de los camarotes pegadita a la pared donde podía escuchar todas las atrocidades que Speck le hacía a sus compañeras entonces él cuando sale se lleva a una de sus compañeras ella decidió esconderse ya mientras él no estaba en la habitación y toda esta atrocidad que él estaba cometiendo no fue cuestión de minutos fueron horas me imagino cinco horas en total de que él pasó en esta casa matando a las enfermeras una a una entonces cuando él se llevaba a una a una habitación la mataba y la ahorcaba las otras que estaban esperando en la otra pieza podían escuchar todo a través de las paredes y se preguntaban quién sería la siguiente víctima si seré yo será la de al lado a quién le tocará este semicírculo Gloria Davis fue la única a la que él viola y lo hace en la misma habitación donde estaba corazón escondida luego de violarla se la lleva a la otra habitación donde continúa su asalto sexual y posteriormente le da muerte una vez más personas cuando él hizo eso aparte de la que estaba escondida creo que era la última quizás por eso mira que le dio pudor que lo vieran una vez que la mata él vuelve a la habitación donde corazón seguía escondida revisa las carteras que sus víctimas la habían traído y les roba todo lo que sea de valor para luego retirarse corazón permaneció escondida debajo de la cama hasta que sonó su alarma a las 5 de la mañana ella ahí piensa que Richard Speck se tiene que haber ido a estas alturas por lo cual ella comienza lentamente a desatarse de las amarras que él le había hecho y se da cuenta que se demoró media hora en desatarse porque a las 5 y media vuelve a sonar su alarma ella entonces una vez libre se va de su habitación donde ve a 3 se va hacia su habitación perdón de la habitación donde estaba donde ve a 3 de sus compañeras muertas en el suelo y sangre por todas partes entonces ella sale por la ventana de su pieza que daba para un techo por encima de la puerta de la entrada de la casa se para ahí y grita ayuda están todas muertas están todas muertas una vecina del frente la ve una vecina que estaba colgando la ropa la ve y llama a la policía cuando las autoridades llegan al lugar cada uno de los policías que entraban a la casa salían vomitando así de terrible corazón amarado da una descripción detallada de Richard Speck delgado rubio de 6 pies de altura con un acento sureño algo no común para la zona él no no tenía idea ni de cuántas personas estaban dentro de la casa era agarrar la que pudo no se fijó en las caras no se fijó en nada como para que alguien se pudiera esconder y qué pena que no se pudieran esconder todas porque en verdad igual hubiese pensado como a buscarlas en la casa si una casa si la única manera de esconderte es cuando ya habían muchas y también si a ti te agarraron tú no vayas a gustar a la que está escondida porque nadie quiere desearle algo terrible a la persona por último para que no la encuentre para que ella pueda dar un testimonio de lo que me pasó o sea si yo no logro sobrevivir que alguien sobreviva le diga a mi familia lo que me pasó que terrible que terrible quedar viva con todo eso en tu cabeza yo no sé y terrible creo que a los que entre comillas les fue mejor y a los que ya mataron más rápido porque la tortura bueno la violación y todo eso sí sádico bueno por lo tanto fue cosa de días para que se supiera que Richard Speck era el culpable tenían el redoblado corazón lo había visto cierto había huellas digitales de él y por sus huellas digitales sabía que tenía arrestos anteriores y por sus arrestos también se sabía que él tenía un tatuaje en el antebrazo que decía la policía anuncia públicamente que lo están buscando y él al enterarse de esto se trata de suicidar cortándose las venas en su habitación del hotel dos días después de los crímenes pero después de cortarse las venas él se arrepiente y pide llama al staff del hotel para que llamen al 911 por lo que él termina en el hospital después de haber matado tanta gente él sabía clarito cómo matarse así que eso de que hoy estoy jugando a que hoy me corté encimita me corté pero me corté un poquito eso es la marca del indio con cueva para la gente que no es de Chile la marca del indio es una marca como que sobre la piel como un desgarro en la pierna y disculpe a la gente que estuvo escuchando y escuchó ese golpe en el micrófono hace unos segundos Javita nos rompió los tímpanos perdón disculpe una vez en la en la sala de emergencia es que tú sabes que todavía no aprendo qué distancia tengo que estar del micrófono como que siento que tengo que estar pegada a mi boca al micrófono estaba bien pero yo muevo a las manos es que yo muevo mucho las manos aparte tú sabes que yo hablo mucho con mis manos mi lenguaje no verbal es muy de manos una vez en la sala de emergencia el doctor que lo atendió había visto hace muy poco en el periódico o el diario la noticia del asesino de las estudiantes de enfermería y reconoce su tatuaje por lo que le da aviso inmediato a las autoridades una de las veces que el doctor entró a la sala donde está Richard Speck Richard le pide al doctor si le puede dar un vaso con agua a lo que el doctor le respondió y tú le diste agua a las enfermeras y se va también durante su estadía en el hospital el doctor no cumplió su juramento como es la cuestión de Socrates no atenderlo para no ser amable un ignorante no me acuerdo alguna persona del pasado yo no lo hice si no tenemos por qué saberlo también durante su estadía en el hospital la policía le pidió a Corazón Amarao que si lo podía ir a reconocer por lo cual ella se pone su traje de enfermera y se hace pasar como una de las personas que trabajan en el hospital ella entra a la habitación donde está él junto a otra enfermera luego sale y dice si es él valiente yo no sé si podría yo no sé en las condiciones mentales en las que me encontraría en ese momento pero quizás también hay mucho de lo que le hiciste a mis amigas me entendí lo que le hiciste a la gente con la que yo vivía por más dolor y trauma es como incluso un poquito de venganza así como a ti ay yo no sé qué haría si te hicieran algo no sé no sé qué haría porque en general ay no pero porque tienes que hacer algo a mí porque estamos hablando de amigas por un ejemplo de amigas pero eso tengo muchas más amigas igual que hay un lazo aunque te llevará el marco la al lado uno si puede llevar mal con alguien pero para desearle eso tiene que estar tan enfermo como él no pero si no no estamos hablando de ese o claudia entonces igual daría rabia incluso a alguien que uno no lo quiera desde que estamos con el podcast claudia yo siempre me estoy pasando el rollo de que me van a matar que me van a ya lo conversamos sí te lo juro sí sé pero es que sabéis que ahora me lo cuestiono caleta así como que estoy constantemente pensando y qué pasa si me pasa esto a mí qué haría yo en este lugar en el lugar de esta persona y yo creo que no sobreviviría a nada soy la rival más débil yo te he contado hace mucho tiempo que yo desde ya no tengo memoria siempre que tengo sueños donde me atacan o tengo que arrancar yo me rindo siempre y despierto después que me rindo cuando me van a atrapar porque yo ni en los sueños lucho por mi vida en mis sueños siempre estoy escapando me escapo constantemente hasta que termino mi sueño empieza en otra hueá como que me estoy escapando todo el sueño y paso a otro sueño después yo estoy escapando porque si en algún momento me escapo y hasta que digo ¿y qué estoy haciendo? ¿para qué si quiero morir? si es como ¿pero por qué tengo que seguir luchando por algo que en verdad no me interesa? déjenme al otro plano ustedes chiquillos que nos escuchan la última es que con la Claudia nos vimos hablamos mucho de la mortalidad y yo le pregunté Claudia ¿tú hasta qué más o menos querís vivir? no hasta como los 50 nomás me dijo y yo dije weona ¿cómo me voy a dejar sola? y yo pensé yo ya empecé el podcast con esta weona ¿cómo se va a querer morir? hasta los 50 estamos otros 30 o sea menos de 20 años más no y le estuve dando harto porque yo creo que a los 45 ya estoy suficiente pues generosa loca mañana ya estamos ya viví ya pasé bien por algo Jesús vivió hasta los 33 ¿por qué es la edad suficiente? es que dice ay no eres como Jesús no soy peor entonces ya tú me puedes morir bueno si te vas a morir déjame un tutorial de cómo subir los videos sí no sé les he explicado tengo tengo las pautas ahora entiendo por qué hay muchos artistas morales en los 27 es muy suficiente durante el juicio corazón toma el estrado y al preguntarle si el asesino de sus amigas se encontraba en la corte ella se levanta camina hacia él lo apunta con el dedo y dice él es el hombre el jurado tardó solamente 49 minutos en declarar lo culpable por los asesinatos de Pamela Lee Wilkins Mary Ann Jordan Suzanne Bridget Ferris Nina Jo Schmel Patricia Ann Matsusek Gloria Jean Debbie Valentina P. Passion y Merlita Ornedo Garguillo Speck que también fue evaluado durante el juicio por psiquiatras determinaron que era un sociópata y que estaba completamente sano para enfrentar el juicio según Speck él no se acordaba de nada porque estaba ebrio y drogado salta peo nadie le cree no estaba tan ebrio para hacer todas esas cosas aparte que duró 5 horas o sea estaba tan ebrio que amarré y apuñalé violé tan 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 curado que hasta se le paró sigue curado nada salta nadie le cree que rabia me da esa gente asuman lo que hacen ya están cagados listos pero por último asumanlo asuman su enfermedad el 22 de noviembre de 1968 él es sentenciado a la pena de muerte en la silla eléctrica por supuesto el apel él apela pero la condena se mantiene en el año 71 se le quita la pena de muerte porque se había descubierto que habían excluido a posibles jurados que estaban en contra de la pena de muerte durante el juicio de Richard Speck por lo tanto el juez lo sentencia a 1200 años en cárcel en el 73 se le ajusta esta sentencia a 300 años como máximo por lo que esto significaría que él podría optar a la libertad condicional en 1977 pero esta es negada en muchas ocasiones de hecho su primera audiencia en la cual él puede optar a la libertad condicional a esta se le niega en 7 minutos durante su tiempo en prisión Richard Speck es conocido como el hombre pájaro porque le gustaba tener pájaros en su celda le gustaba también coleccionar estampillas y era más bien solitario tampoco era un reo modelo para nada él consumía drogas y alcohol dentro de la cárcel ¿y cómo hacía que los pájaros entraran a su celda? no tengo idea interesante nunca he visto ninguna como serie yo que veo harta cuestiones de gente presa porque si también estoy loca me encanta ver cosas de gente presa y nunca nunca he visto y he visto distintos modelos de cárceles porque hay distintos tipos depende del estado depende de todo si es privado si es público pero nunca he visto como que hayan igual era una cárcel era bien antigua la cárcel quizá puede haber sido esas que las ventanas tenían barrotes si no incluso de esas bien antiguas he visto pero no nunca he visto como que tengan acceso a algo me llama la atención porque es como algo nuevo en la historia de que se le acerque el hombre pájaro pájaro no bueno en mayo de 1996 un canal de televisión recibió unas grabaciones dentro de la cárcel donde se encontraba Richard Speck aquí se podía observar como los reos consumían drogas alcohol y se relacionaban en actos sexuales dentro de estos reos se puede observar a Richard Speck consumiendo cocaína realizando felaciones y además de eso él se encuentra usando ropa interior femenina y su figura ha cambiado él ahora tiene senos y tiene un look podríamos decir más femenino ¿y cómo es eso que le salga a usted? con femenino me refiero a cuerpo de mujer no quiero hablar de femenilidad de mujer femenina o no eso da lo mismo me refiero como a cuerpo de mujer tenía como esos hombres que están en la cárcel me imagino que en toda operación que se ponen en relleno para que pareciera que tiene tenía esta sin brasier en el video ¿y cómo le salieron pechugas? al parecer él había podido obtener hormonas femeninas dentro de la cárcel y quizá igual en el video se veía un poco más había subido de peso aparte se supone que al optar por un cuerpo más de mujer él era protegido por el resto y actuaba más bien como una trabajadora sexual en las mismas grabaciones uno de los reos le pregunta ¿cómo se siente por haber matado a las ocho mujeres? y él dice que nada se sintió como se sentía todos los días cuando le preguntan por qué lo hizo él simplemente responde no era su noche refiriéndose a las estudiantes de enfermería Richard Speck murió en 1991 de un ataque al corazón nadie reclamó su cuerpo el cual fue posteriormente cremado como te dije al principio de este episodio Richard Speck es conocido como uno de los primeros asesinos en masa de este país y su historia sigue siendo algo que da mucho que hablar para los fanáticos del true crime y esa ese fue mi crimen Claudia y esta es mi copa mis referencias del día de hoy muchas gracias como muy mi referencia del día de hoy es el podcast es el podcast mi podcast favorito my favorite murder wikipedia true crime all the time otro podcast murderpedia history.com un artículo del 2019 investigation discovery un artículo del 2019 all that's interesting dot com mbc news un artículo del julio del 2016 de corky si es masco y esa es la historia del asesino en masa concha de su madre Richard Speck es que su perfil me cuesta entender su perfil es que yo creo que es imposible entender a una persona así porque pasamos de esta persona abusada alcohólica con frontalizada que ya se da un perfil de ay perdón me puse mi micrófono se da un perfil de 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 psicópatas que pueden suceder pueden no todas las personas que pasan por todas esas vías terminan en esto pero tuvo relaciones con mujeres se podría pensar odio a la sociedad no no había odios a la sociedad odio a las mujeres tampoco en verdad pero se las viola las mata pero siempre fueron mujeres en todo caso no mencionaste muertos de hombres acuchilló un hombre pero ese fue preso un poquito yo creo que era oportunismo y después en la cárcel porque si ves que los violadores de mujeres no necesariamente terminan siendo abro comillas porque no es que hayan roles definidos de esta forma pero yo sé que las cárceles funcionan las cosas bastante estereotipas de repente como que se quisiera convertir en una mujer en la cárcel porque no sé si en su como que en ningún momento como que hubiese querido serlo antes lo estaba haciendo porque al principio cuando dijiste que estabas haciendo felaciones yo dije ah pero para conseguir droga pues si está se estaba drogando en la cárcel pero después dijiste que no que su cuerpo también era más femenino y que era una trabajadora sexual no sé cómo se habrá identificado es como que si es difícil entenderlo yo creo que él es una persona oportunista que mató por oportunismo porque estaban ahí y que también alguien que solamente se preocupa de él y para él estar bien y no ser asesinado en la cárcel tiene que optar a que lo mejor que puedo ser es ser una una muñeca inflable para estos hueones ¿cachai? para conseguir lo que realmente yo creo que son drogas ay pero no sé no sé si bueno digo yo no podría hacer nada de lo que él hizo en verdad con cuidado es que hizo la parte de los lentes pero yo creo que siempre tratamos de ponernos de guardando las proporciones casi como los zapatos del asesino para poder casi como entender por qué harían algo así pero en el caso de él es imposible es que sus cambios son demasiados sus cambios porque incluso su infancia súper tortuosa y su alcoholismo abandono la muerte que ni tanto tortuosa o sea hueona cuántas personas uno conoce que no se le muere un papá o una mamá cuando son pequeños sí no pero cuántas personas uno conoce que su mamá se casa otra vez que ya el padrastro no era el mejor del mundo supongamos que la mezcla la mezcla de factores lo torturaba no no digo la mezcla de factores que en él justo por lo de la cabeza que el el alcohol a tan tempranedad que también produce daño cerebral más en lo del papá en lo emocional más quizás ver lo como se llamaba la mamá con el hombre que se casó no sé qué sentimientos de abandono que haya tenido no sé lo que sea supongamos que ahí podría haber habido algo como algo que le creara resentimiento pero es que siento que tampoco porque si incluso la mamá después le terminaba estar pagando fianza para sacarlo entonces era como esa familia igual estaba ahí tu hermana de recién hace cuantas veces la familia estaba ahí no da la proporción yo siento la cosa que le pasó a él con sus crímenes es demasiada es demasiado es demasiada la escala que hace lo único que me hace pensar es que en verdad tenía un problema mental y no estoy hablando de solo psicopatía o sociopatía hay algo más sí algo más como de procesamiento sí pero tampoco pienso que sea alguien con algún rezago o sea sí no no yo tampoco estaba pensando en eso yo estaba pensando en lo frontalizado sí porque siento que lo frontalizado que no se mide nada sus crímenes eran muy como planificados pero él pero tampoco eran malditos la escala de maldad sí había mucha maldad había mucha tortura había mucho ser empatía esa cuestión de la mamá había muchos de él a querer hacer lo que se le ocurrió y las consecuencias de lo que estaban pasando a él no le importaban ni le afectaban y claro puede haber efectos de drogas también que quizás empeoraban pero ahí sí en en ese lóbulo frontal ahí no había lóbulo frontal ahí había un pedazo de mierda yo creo que por ahí iba la cuestión por eso porque su su raciocinio todo lo que él hace durante su vida hasta como termina el chico pechugón no tiene ningún sentido para mí en mi cabeza no siento que es como un sub y baja un sub y baja es como que durante toda su vida fue diferentes personas casi como un con artist como le dicen acá pero violento habrá así como personalidades múltiples algún trastorno algún borderline y no digo que tener personalidad múltiples el borderline te va a llevar a hacer este tipo de crímenes pero estoy tratando de entender que sea tan diferente en las distintas etapas de su vida y sí puede haber mucho oportunismo y sobrevivencia pero pero hay algo más ahí pero bueno no vamos a ver porque el amigo ya no está yo creo que igual hay gente que es mala de mala de adentro del corazón como que bueno aparte que los sociópatas no no tienen empatía pero aparte de no tener empatía que hay una hueá de un gozer por hacer mal por hacer algo dañino al otro por la tortura o sea yo entiendo por ejemplo cuando yo me enojo que se yo ya le pego una puerta o tiro a algo porque estoy enojada y eso es como un impulso cierto pero que onda su impulso de cuando mató a alguien como que él tenía que dejarla cagar cachai como que no podía parar y decir coche tu madre me equivoqué no él tenía él mató ocho personas hueón y era como una tras otra y no era y no era así como ah cuchillazo a todas era que yo la mato me voy a lavar las manos me tomo mi tiempo hueona de lavarme las manos y esa tortura psicológica porque uno evidentemente ellas escuchaban lo que estaba haciendo ese goce de saber y probablemente estaban llorando y gritando probablemente tiene que haber sido terrible esa cuestión una casa del terror si y me me pasa con la la maldad o la gente los psicópatas con alto índice de maldad quizás tengo una asociación súper errónea pero yo en general los encuentro muy inteligentes mal empleada su inteligencia porque son planificadores porque son como que evalúan porque son selectivos porque tienen un tienen un método de trabajar son estrategas en general son calculadores manipuladores hay un combo yo sé que como el test donde si en general los asesinos como en serie que no funcionan o incluso por ejemplo el episodio anterior esta persona que si era muy mala que te pero era suficientemente inteligente para saber qué niña va a agarrar cuándo agarrarla dónde agarrarla dónde dejarla para el punto que hiciera cientos o sea había una había una estrategia yo eso no lo encontraba súper inteligente pero basado en que no tenía escolaridad los traumas que vivía en la calle y no tenía ni para comer yo lo encontré bastante astuto para poder hacer todo lo que hizo durante tanto tiempo igual que este entonces es como siento que este no era tan inteligente como como que sí pero no como que era planificador pero es que no tenía una seguidía de crímenes o sea sí pero no tenía una seguidía de asesinato a eso me refiero porque él era un asesino en masa los asesinos en masa son gente muy diabólica sí por eso a mí no me gusta a mí no me gusta este tema yo no sé si voy a volver a ser un asesino en masa porque me causa si hay una hueá que me aterra a mí solo asesinato en masa un asesino en serie una vez que lo empiezan a hablar de la tele la hueá que uno que cacha la hueá de los true crime que está siempre investigando yo al menos siento yo que yo podría reconocer cuáles son las cosas que yo tengo que evitar siendo si es que hay un asesino en serie cerca mío ponte tú ¿cachai? porque tienen un modus operandi pero un asesino en masa es una persona que es en ese momento que los van a matar a todos o sea yo no tengo cómo prepararme para sobrevivir a un asesinato en masa y eso es lo que más me aterra pero me pasa como que pase donde yo estoy hay como dos tipos de asesinatos en masa o quizá hay más no sé pero a mí me han tenido está este que yo lo encuentro macabro porque es tortura el espontáneo no y es tortura porque tengo a las víctimas enfrente mío voy seleccionando una a una y ella es como película de terror típica película de terror de casa perdón si me cayó el posabas de casa que está oscura y que están arrancando dentro de la casa y que sabes que vienen detrás de ti que te va a tocar a ti o al otro o al otro o al otro es como eso pero está el otro asesino en masa que es el que está tipo en el colegio en un centro comercial en una plaza en un desfile que en verdad es a lo que pase a lo que venga no saben quién está no saben a quién ataca no saben no más de alguna vez estos asesinos más sobre todo los de los colegios que están como más frente a frente ven la cara del que atacaron pero no es que quisieran atacarlo a él es que tú pasaste estaba ya ahí ¿me entendí? en cambio este otro es un tipo de asesinato en masa que encuentro aún más cruel siento que aleatorio los dos quieren hacer un tipo el mismo tipo de daño pero este otro sí es aleatorio pero a la vez porque él no sabía lo que se esperaba no sabía cuántas niñas iban a ver ni siquiera sabía cuántas porque se le escapó una pero hubo una tortura de por medio tendría que no es una muerte rápida como decís tú como los entre comillas de los school shooting entre comillas muerte rápida porque no lo es no pero es como que es un un disparo es algo que pasó se supone en la mejor de los casos claro hay una tortura porque hay esa tortura psicológica aparte de la tortura física que tú vas a ejercer cachai por eso me aterran estas weas como mi peor pesadilla es un asesino en masa por eso yo vivo aterrada con los school shooting y me gustaría no vivir en este país hay algo que a la vez yo no voy a mandar a homeschool no lo voy a mandar a sí lo estoy pensando lo estoy pensando seriamente igual me voy a me voy a ir a ir a vivir fuera de este estado pero siento siento que cada vez me acerco más me inclino más para que ella sea homeschool y no vaya al colegio como la hija de un amigo mío ella hace homeschool y yo la encuentro muy inteligente a la niña el tema es bueno que entre comillas es lo social porque es que tampoco me gusta mucho la crianza de acá entonces yo no me pasa que de repente otro adolescente lo que sea hay de todo yo sé que hay de todo en todas partes pero la caricatura que muchas veces se ve en las películas sobre los adolescentes americanos es cierta no es tan alejada de la realidad pero sabés que si tú hablas del tema social tú podés crear sociabilidad de otra forma como haciendo deporte a estar inscrito en un club de baile hacer natación claro tener que meterlo en ese tipo de cosas cosas que de repente la escuela te entrega de manera más abierta más fácil más orgánica sí pero yo yo sí lo entiendo y te entiendo completamente es que a mí me pasa bueno cuando me empecé a trabajar en un centro no en un centro comercial era una tienda cuando me vine al principio una tienda como para los que viven en Chile estilo almacenes parís tiendas por departamento es decir que tengan zona femenina de ropa de mujer bueno no electrodomésticos porque acá son otras tiendas que se dedican a eso pero aquí se llaman tiendas por departamento y dentro de la serie de cosas que te enseñan en el trabajo te enseñan cómo actuar ante un ataque y ahí se me abrió una inseguridad nueva que jamás en la vida se me ocurrió en Chile si en Chile con suerte uno te enseñan a qué hacer en caso de que haya un terremoto porque es que eso es lo que vivimos porque eso eso es lo que tememos a los accidentes naturales a los desastres naturales Francisca ya no sé se llama Operación Deysip se llama Operación Francisca y no me acuerdo el nombre el apellido yo siempre bromeaba cuando yo llegué a vivir a Estados Unidos decía es que en Chile nosotros practicamos cómo reaccionar frente a un terremoto acá en los colegios practican cómo reaccionar frente a un mass shooting y eso en realidad es tan distintas porque a mí también me tocó en el trabajo mi primer año fue la policía hacernos una charla de qué hacer en caso de que hubiese una persona disparando en el hospital y el policía preguntó así como ¿quiénes de ustedes si llega una persona a disparar abandonarían a sus pacientes para salvarse ustedes mismos? y quizás habíamos 100 personas en el no sé en la web donde estábamos sentados yo levanté la mano y creo que fuimos tres los que levantamos la mano que yo sí dejaría a mi paciente botado me porto una pichula y todo así como que te miraban así como me estoy exponando otra vez como con la hueá al café pero lo que dijo el hueón fue ustedes tres sobrevivirían el resto no porque tú muerto no le sirves a tu paciente no le sirves a tu comunidad no le sirves a nadie muerto entonces lo más inteligente era escaparte y dejar a tu paciente botado en su cama de hospital en su cierre en la hueá que fuera y yo no he cambiado de opinión amiga y quizás me estoy volviendo a funar una vez más me estoy cancelando yo sí dejaría a cualquier ahora con mayor razón porque o sea a un paciente con todo lo que uno puede encariñarse con un paciente es una agarrar cariño sí es una persona que está ahí y que tú vas a compartir el tiempo que está en terapia contigo pero tú tienes en tu caso una hija y actuar de héroe en esta época no existía la bendita no no si sé estoy hablando de ahora porque dijiste que ahora no has cambiado de cien digo pero ahora no actuando de héroe de salvar a otra persona que podría ser un lindo recuerdo para la bebé oh sí mi mamá murió en batalla la mártir pero es mejor que la mamá soldado que arranca si era para otra guerra es mejor que la cuida la niña sí yo digo una visión una visión más egoísta de de mamá yo tú sabes que probablemente no hubiese sido la buena que se quiera con el paciente y la ayuda a esconderse porque una me cuida pero más que claro es más tú te pondrías de escudo sí de hecho yo cuando voy a algún lugar siempre me preocupo de tener visión hacia la puerta de entrada siempre estoy pendiente de que si hay un asesino en masa que va a venir a disparar a la gente donde yo estoy yo sé exactamente donde me tengo que escapar estoy psicoseada me pasa yo trabajaba en esa época estoy loca parece que se pegó yo trabaja en esa época con una señora que tenía 73 años ella era mi mi partner yo estoy pegada me ve no sé te veo te veo subraya entonces sigo está pegada acá no sé por qué y trabajaba con esta señora de 73 años y cuando nos pasaban este este paso a paso lo que había que hacer ella me decía por favor si algo pasa no me dejes sola por favor y luego que obvio que me da pena por decir como te dice eso porque ella decía que si había que correr que la agarrara que igual era súper ágil pero es terrible es terrible pensar que existen esos miedos y obvio que te enseñan a hacer todo lo que hay que hacer y en verdad no se escondan y arranquen porque si se esconden es peor porque esa parte donde están escondidos van a llegar yo me sabía de todo lo escondite del lugar pues si yo abrí y cerraba esa tienda pero pero aún así y lo hemos conversado antes yo no sé cómo reaccionar yo me bloqueo ante situaciones como muy fuertes y tres reacciones correr pelear y congelarse yo me congelaré yo no sé si realmente reaccionaría de la forma que yo en mi mente creo que voy a reaccionar pero es imposible saberlo hasta lamentablemente cuando uno está en ese momento que espero nunca tenga que estar en ese momento pero lo mismo al principio del capítulo de hoy día hablé de que no iba a ser por ejemplo el asesinato en masa que pasó acá en las vegas en el año 2000 fue hace 5 años 2017 yo creo que nunca lo voy a hacer pero tengo una amiga una de mis mejores amigas que ella estuvo presente en ese tiroteo y ella quedó obviamente quedó muy mal psicológicamente pero la forma en que mi amiga reaccionó fue la forma que yo desearía reaccionar si es que tuviera estuviera en ese momento que está ahí como que la weona ella estaba con su primo que era que bueno es parte de las fuerzas armadas estadounidenses él se congeló y ella lo agarró y salieron corriendo y una vez que corrieron y como que los escondieron en otra parte él como que se le prendió la chispa y agarró todo su su conocimiento militar para ellos escapar del lugar y a pesar de que claro como que a ellos no les pasó nada ella quedó muy mal no solo por por lo que vivió sino porque sobrevivió si la culpa del sobreviviente es terrible igual aunque no te pase nada o sea no hay no hay ninguna parte como que nada se puede salvar de ese momento que estás como que no hay algo positivo porque igual tú te vas a sentir pésimo los asesinatos en masa yo encuentro que es algo de lo más terrible que uno puede hablar y por eso yo no quería mucho hablar de este tema pero Richard Specht es un clásico de Estados Unidos y como te dije hoy día iba a ser terrible abre un asesinato en masa que para mucha gente es desconocido porque mucha gente solamente piensa cuando se habla de asesinato en masa como lo que estábamos mencionando recién que es un ejemplo más clásico de otro tipo de asesinato en masa y que mucha gente podría pensar hay una sesión en serie porque son varios pero no porque ocurren a la vez entonces es bueno que haya hablado de este caso porque se crea una diferencia y se explica también cómo funcionan las clasificaciones de esta gente bueno y terrible a la vez sí no no terrible para el mundo pero bueno para ejemplificar lo que existe si existe ya está nada que hacer y sí acá yo siento que aparte de la teoría que tenemos de falto apego con los papás falta mucho amor en la gente aquí la gente es muy poco amable y probablemente de las cosas que a mí más me ha costado no todos pero sí hay de todo hay gente que es maravillosa que uno dice qué onda tú no eres de este país pero de las cosas que a mí más me ha costado adaptarme es que encuentro que la gente es muy cruel a veces en general yo creo que quizá no cruel poco empática fría de poco apego como que la gente es mean acá es como no es cruel es como un poquito peor que eso es agradable sí entonces como que no gente que no tiene a veces tacto o eso te va a decir como que no son de piel es que el sudamericano es distinto no y el cómo decirlo cómo decir algo para que al otro en verdad no le haga sentir mal hace un par de días nomás con la Javi hablábamos de una situación que tuve con con mi nuevo empleador un supervisor y el el que tú digas que tú te sientes de cierta manera y que la otra persona solo reacciona así como así pobrecita pero no con el tono que lo estoy diciendo es como lo que hay donde quedó tu corazón yo en mi caso no estaba pidiendo un favor derecho humano derecho humano es básico en el trabajo en una empresa mundial ni siquiera multinacional mundial pero pasa pasa harto que uno dice aquí la gente funciona súper mecánica y poco empática y y claro yo me acuerdo que en Chile muchos hablaban del servicio público en general todas las cosas públicas que atienden como la mierda que los carachos que aquí que allá y sí puede ser pero yo siento que en Chile nunca me hicieron sentir mal me daba rabia nomás y ni siquiera porque nunca me trataron mal pero era como que te podía dar rabia la situación pero aquí pero aquí siento que me hace sentir mal pero es como quizás también de más viaja más sensible no tengo idea o menos tratada y que estoy acumulando estoy generando un combo cuando vuelvo a terapia para tener te vengo pero con todo te traigo todo lo que me ha pasado en estos últimos seis años ¿sabes qué? tengo que ponerme al día porque los problemas ya no son amorosos no señores porque ya me recuperé de eso ahora te traigo problemas con la sociedad sí ¿por qué quiero morirme en diez años más? por esto porque yo no estoy hecha de la gente yo no voy a matar a la gente vengan a matarme a mí tengo la puerta abierta pero no me torturen ni me violen es lo único que pido una muerte rápida una pión pión estúpida deja de querer morir ¿qué hago yo sin ti? por eso estoy dando un par de años para que recreemos para que me prepare idealmente dejar este podcast en alto cosa que la jabita te cumpla su sueño de dejar de trabajar y y solo se dedique a esto chiquillos chiquillas recuérdeme con amor recuérdela con amor esperamos que les haya gustado este nuevo episodio de Copas y Crímenes nuestro podcast de True Crime por favor no olviden suscribirse a si quieren absolutamente lo he dicho al principio suscríbanse no 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 es que han pasado horas horas desde que empezamos este podcast no sé si quieres decir algo más amiga pero yo estoy agotada que muchas gracias a todos los que se han suscrito muchas gracias a todos los que nos escuchan muchas gracias a todos los que han pasado la voz muchas gracias a todos los que nos siguen respondiendo a los mensajes siguen abriendo esta puerta del puerta a puerta virtual que Jabita se dedica con sus manos y dedos sin control y mandando invitaciones nuestros links un mensajito muchas gracias a todos los que responden amablemente a los que nos comentan las fotos a los que nos comentan los capítulos a los que siguen nos encanta cuando nos comentan algo es como una fascinación que nos da una como que nos alza el día cuando nos comentan algo sí muchas gracias a la amiga que dijo a la amiga que dijo que le alegramos los lunes lo siento que no me acuerdo el nombre sí qué linda no lo juro me cambiaste un fin de semana pero de mierda y si se quieren ganar como un saludito porque lo único que les podemos ofrecer escríbanos escríbanos nosotros las vamos a notar así como saludamos a personas el día de hoy los podemos saludar a ustedes en el día siguiente y si tienen algún pariente amigo familiar cercano vecino conocido colega que le puede quizás gustar el true crime y quizás le podemos gustar nosotras díganle coméntenle que existe copas y crímenes sigamos aumentando esta mini comunidad la amiga se llama esperilina esperilina ya si lo leí bien esperilina la amiga pirulina no la esperilina esperilina es la que me tomo yo para andármelo triste un poquito de dos al corazón para subir el ánimo y eso amigos muchas gracias muchas gracias por acompañarnos muchas gracias por la compañía las risas los buenos momentos los comentarios sigan en esa que nos alegran y me cambian de esta vida de mierda que me está dando este país muchas gracias amiga por tu episodio estuvo maravilloso es la historia terrible pero muy distinta así que me encantó y dio para mucha conversación porque era un caso muy diferente una persona muy poco comprensible y esa es la la idea de de traer como casos en mi meta yo te dije mi meta esta segunda temporada traer casos un poquito distintos quizás desconocidos quizás no si alguien conocía a Richard Speck coméntenos por favor cuando salga el post con las fotos si yo conocía este caso díganos que opinan yo sé que la Claudita no lo conocía de hecho yo le pregunté a mi amiga la Abby que es fanática del true crime y ella tampoco conoce a Richard Speck y yo aquí como wow tan claramente estoy que lo conozco yo y eso pues chiquillos muchas gracias muchas gracias muchos abrazos estamos eternamente agradecidas de su apoyo sigamos creciendo y nos vemos a la próxima y la Abby le está mandando un corazoncito con sus manos para la gente que no lo está viendo en YouTube gracias a todos cuídense mucho besitos chau 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 chau